El pasado 12 de noviembre, las baracaldesas asistíamos atónitas a la escenificación de la ruptura definitiva entre el PNV y el PSN. El equipo de gobierno no fue capaz de aprobar su propuesta de subir el 1,1% de los impuestos y las tasas municipales. Una semana antes, en la Comisión de Hacienda, se había constatado el pacto entre ambos partidos, ya que el PNV había aceptado las 26 enmiendas presentadas por su hasta entonces socio de gobierno, el PSN, opiando y excluyendo cualquiera de las propuestas presentadas por el resto de las formaciones políticas que componemos la oposición. Lo hemos manifestado en más de una ocasión, pero no por ello vamos a dejar de repetirlo. Lo ocurrido no es más que una consecuencia directa de entender la política municipal de forma partidista, bajo constantes cálculos electorales y dando la espalda a las verdaderas necesidades de la ciudadanía de Baracaldo. Una visión política que inspira el modelo de gestión imperante en nuestro ayuntamiento, sostenido durante décadas por estas dos formaciones políticas. La que debería ser la legislatura del cambio para Baracaldo se ha convertido en una mera prórroga de las legislaturas anteriores, en las que a pesar de que nos han vendido que cuentan con los intereses vecinales a la hora de hacer política, estos no se han visto reflejados. Todo bajo un mismo hilo conductor, los intereses partidistas, tanto del PNV como del PSN. Ante esta situación, desde Euskaloría Bindu consideramos que hay dos opciones. Una, seguir como hasta ahora condenadas a un modelo estético que no ataca la raíz de los problemas y perpetúa la actual situación de Baracaldo en sus habitantes. O dos, dar un giro radical, posible y necesario, en el que se impongan nuevas alianzas y políticas que miren al futuro pensando en las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Este giro, lógicamente, debería comenzar con un planteamiento totalmente diferente, tanto en los impuestos como en los presupuestos.